saluditos cordiales aquí tenemos a la dama de las buenas noticias con un tema bastante recurrente en su conversación las dietas como le va a usted bien preocupada por cintia comenten con quién estamos de qué se trata esto aquí está la parejita más famosa de obrera hola como les ayudo a ustedes como va la nena aprovechó bien el tiempo la nena y si verdad cuánto creció cuántos centímetros ha crecido como 50 usted usted la ve lo mismo y hoy yo la veo ya bien bien ya está bien grande mire yo no sé yo tengo la sospecha de que usted todos los días la vez yo yo pues yo no yo no la miro todos verdad que me ve me ve negro porque fíjense que sigue con el tema de la dieta la señora bueno mire fíjense que yo antes era blanco pero ya quedó usted bronceada y usted como la conoció blanca o bronceada ah ya la conoció bronceada ya ya ok entonces tiene usted con esta bronceada yo me quedo son momentitos pues sí pues sí o usted dijo con este trigueño yo me quedo no el blanco blanco si pura yuca ah de veras ha ido perdiendo entonces o ha ido ganando color es que es un momentito pero pero ya la niña ya salió este a la niña una mezcla mire es que la niña tiene algo de bronceado suyo o la llevó a la playa también a la niña pero eso es porque la vio la volvió a ver a usted vaya se confundió mire ya vio a la mami ya se alegró son momentitos ajá venita coménteme pues que qué es lo que ha estado pasando que hay no puede ser del año pasado no veíamos a william y a cintia ya no habían desaparecido andaban paseando por santana ah vaya ya me voy para santana yo entiendo que usted tiene son momentos verdad que sí ya me voy para santana usted tiene parientes sí sí allá tengo mi mamá sí cuánto tiempo vivió en santana desde que nació o no sí desde que nací pues que fíjese que ella no me ayuda yo yo quería sacarle algo de pues sí de la edad verdad pero pero bueno ella no me ayuda y entonces este cómo estuvo ese 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 grupo musical desde su familia anduvo usted cantando en algún momento no mi familia ya sólo hace una su comidita le dan gracias a dios pero pero había gente de su familia que que cantaba que andaba no como no mi papá sí era músico con él ah vaya solo con mi mamá y mi tío y mi abuelo la canción pero a usted le hubiese gustado cantar sí sí alguna canción que le guste además de ya me voy para santana hay muchas hay muchas sí le gustan las bachatas sí las bachatas le gustan me gustan más las bachatas que el reto verdad que sí la salsa las cumbias por la mirada me percaté que lo suyo va como por la bachata cumbia y merengue correcto correcto baladitas un poquito sí sí algunas sí algunas son momentitos alguna balada que le podría dedicar aquí a don a don William es que mira don William cosas serias sí son momentitos sí no no para que se la cante pues sino que usted cuando oye esa balada piensa en don William verdad que sí es que son momentitos y yo la noto que usted se va poniendo rojita es que mire el sol de Camila pues sí y usted don William ¿cómo ha estado? bien gracias bien tranquilo sí yo sé que usted ya trae preparado el discurso que hoy nos va a adelantar pues con con ese mensaje para nuestros miles de suscriptores para todos aquellos que lo han apoyado pues sí como como que lo han para todos los que lo han apoyado apoyado sí no apayado no 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 apoyado ah vaya pues es que pues sí don William entonces algunas palabras que usted les quiera dirigir a los amigos ahí sí este estamos bien agradecidos verdad con todos ellos que los han ayudado por tantas ayudas son momentitos tantas ayudas que los han ayudado y estamos bien agradecidos pensando en el porvenir sí el futuro sí vaya pues así me gusta bueno donita bueno aquí le vamos a dar una ayuda de parte de Martita de California Martita de California mire mire le suena como él está ocupado que lo cuente así ah vaya cuéntelo cuéntelo cuarenta cincuenta ah cincuenta cincuenta cuéntelo bien pues que usted está nerviosa son momentos bueno si le quiere quiere decir Martita es una persona que dijo para los pañales de la niña y para que tenga su lechita que no le falte una persona que en diferentes momentos ha estado con ustedes los ha apoyado si usted le quiere decir unas palabritas a Martita este es el momento Cintia bueno sí yo le quería dar muchísimas gracias a ella por ese humilde corazón que tiene por pensar en los demás porque no nos ha olvidado ya sé si le quiero dar muchísimas gracias por este dinero que nos ha dado para comprarle a la niña lechita pamper y lo demás que le hace falta muchísimas gracias y Dios me la bendiga y que lo multiplique para su familia excelente buena comunicadora a su esposa usted pero demuéstrale que no solo ella puede usted también es él se va a ganar ahora vaya hoy sí no sí si niñita viera si ha venido preparando ha venido ensayando ha estado frente al espejo si el discurso todo lo ha venido él preparando así que aquí está aquí está don William que pronuncie ese discurso don William este sí yo le quiero agradecer mucho a ella verdad por por ese apoyo que nos ha mandado y ya con el dinero le vamos a comprar lo necesario a la niña y sí estamos bien agradecidos con ella muchísimas gracias por ese apoyo yo sé que eso fue solo la introducción ya va a continuar el desarrollo lo que pasa es que le vamos a dar una oportunidad a Cintia para que sonría aquí la verdad que son varias las personas que le han apoyado ahí sí así es muchas gracias de verdad en nombre de ellos y de la bebé aquí está la bebita ya dice más palabras la niña Angie Angie hola Angie dígame dígame una palabra mira a quien se parece a usted o al papá Angie digo que de los dos tienes Angie vaya vaya ahí va hoy sí hoy sí Angie Angie nos abandonaste Angie no la asuste no la asuste aquí está doña Julita también y nosotros agradeciéndole siempre a doña Julita que nos nos permite realizar acá parte de la labor del Salvador Stort creo que es que yo los comentarios del jueves verdad como lo fue tan re bien pero por supuesto por si esos viajes son únicos hay que disfrutarlos la verdad pues sí hay que disfrutarlos como bien dice usted va acá es un momentito sí son momentitos de todos los días no no entonces tenemos que disfrutarlos son momentitos hay que vivirlos al máximo bueno excelente entonces aquí está Angie también son momentitos para Angie Don William y Cintia nosotros vamos a regresar en breve ¿qué pasó Donita? recordando la aventura que vimos con hermana Julita de la que se perdió usted pero ni modo siempre me anda reclamando esta señora son momentitos nosotros vamos a regresar en breve con más estamos muy contentos aquí de acompañar a esta linda pareja de obrera que la extrañábamos ¿verdad Donita? sí nos hacían bastante falta pero como él le escribía yo ¿dónde están? ¿y dónde están? no hemos regresado ¿y dónde están? ni modo o sea que andaban de trotamundos son momentitos vamos a regresar en breve con más y mucho más saludos para todos bendiciones hasta pronto de trotamundos ¿qué pasa?